No está aquí, ha resucitado. Un cariño apático y cobarde jamás buscará vida en el sepulcro, y en consecuencia nunca le será anunciada la resurrección de tal manera como a las mirúforas. Porque el amor con valentía es el digno de recibir la buena noticia de la resurrección. En verdad ha resucitado el Señor y ha otorgado al mundo la gran misericordia. Gracias. 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 Gracias.